Hola amigos, bienvenidos a nuestra sección de tecnología, les saluda Anacel López. Hoy les vamos a estar contando acerca de las cámaras Xtreme de Siragon y cómo ha sido la acogida de los venezolanos con esta marca. Disponen de tres modelos específicos, la CX5000, la CX6000 y la CX7100. Algunos detalles entre ellos marcan la diferencia, pero en este orden de resolución de videos van desde 720p, 1080p, 60 frames por segundo y 4K. Pero ha sido una buena acogida porque las cámaras están rotando, importante, en las tiendas están moviéndose y comenzamos a compartir a través de las redes sociales. Estamos buscando que la gente comparta los videos que está grabando con las cámaras y estamos obteniendo un buen auge con el tema de que la gente comience a subir sus videos grabados con la cámara. ¿Con qué factores se están subiendo? Sí. Mira, tenemos a través de YouTube, tenemos el canal, tenemos Facebook, Siragon Venezuela, Instagram, Siragon Venezuela, completo, y Twitter, Siragon, que son nuestras redes sociales. ¿Y ha sido productiva esta campaña? Sí, sí, bueno, las cámaras tienen recién salida, la gente está comenzando a adaptarse al uso, en el mercado no había o no conseguía dispositivos de este tipo que fueran de fácil acceso en el tema de asesorios, era bastante difícil. Entonces estamos comenzando a invadir un usuario que no estaba acostumbrado a comprar este producto a nivel nacional, entonces está comenzando a tomar opciones. Las Siragon Stream pueden ser controladas desde un teléfono Android o iOS con señal Wi-Fi, donde alguien puede controlar la grabación a distancia, verificar la cantidad de batería, memoria, entre otros. Además, se pueden ver las imágenes y videos capturadas en cámaras y compartirlas a tu red social preferida. Adicionalmente la cámara tiene una aplicación gratuita que puedes bajar del market de Android o el market de iOS, con el cual te permite manejar la cámara de forma remota. Es un aspecto muy importante que lo tienes en esta cámara, incluido completamente en el bundle de lo que es la cámara. ¿A cuánta distancia? No, lo que te dé una red Wi-Fi inalámbrica, es una distancia bastante importante, o sea, puedes estar tomando una acción riesgosa y el que está manipulando la cámara está bastante lejos de la acción de riesgo. Pues, y no solo para los deportes extremos, los venezolanos han adquirido estos equipos para captar los momentos más importantes de sus familias. Con esta información culminamos por hoy nuestra sección de tecnología. Les saluda Anacel López.